Amor, tal vez deberíamos comprar eso. Oh, amor, gracias por ayudarme. Oye, ¿qué piensas de esto? Ah, no lo sé, ya tenemos algo, así que... Muy bien. Es solo que, no sé. Ah, pues hemos... por acá. Oh, oye, mira, necesitamos una tosadora. La nuestra está como fallando. Lo sé, no es algo en lo que quiera gastar ahora. No está dentro de mis planes. Una muy buena. Disculpad. A ver... Oye, disculpa. A cualquiera nos podría pasar, pero deberías limpiarte. Eso fue extraño. ¿Qué? Eso fue... ¿Por qué me dijo que me limpie? ¿Estoy sucia? No, es una chica sucia. ¿Qué? Estoy como... Está bien, es una de las cosas más extrañas que me ha pasado. Es solo la gente estos días. ¿Cómo es que no te parece nada extraño? No lo sé. Eso es muy raro. La gente pregunta muchas cosas. Oh, me encanta ese color. Sí. Es un tono de rosa. Por supuesto. Quiero conseguir un estante para nuestra... Un buen estante como para nuestra... Oh, no, ese no es. ¿Como cuál estás buscando? No, me gusta más como... Como... Pues piensa en otro. Para las botellas y otras cosas. ¿Qué piensas de este? Creo que está muy barato, ¿no? Se ve barato. Sí, se nota. Es que se ve... Oh, oh, carajo. Sí, creo que sí, se ve... No sé. Oh, amor. Mejor vamos por acá. ¿Acaso no? ¿Hueles eso? ¿Hueles algo o...? ¿Hueles algo? Sí. ¿No estamos cerca de las velas? No lo sé. Me huele como un poco... Gracioso. ¿Qué? No. No huele a nada. Veamos por acá. Sí. ¿Y por qué vamos por acá? No lo sé. Solo quiero mirar. No tenemos sino tiempo para ver, amor. ¿Tú necesitas alguna extensión? ¿Tú necesitas alguna extensión? No. ¿O si la necesito? No. No lo creo. Ya tienes. Sí. ¿Sigues queriendo cosas que ya tenemos? Ya tenemos todo eso. Oh, Dios. ¿Qué debería llevar? Ven. Candados. De hecho, estaba buscando algunos candados para poner en el garaje, algunas herramientas. Solo busco algo que me llamé la atención, que sé que definitivamente necesitamos. ¿Segura que no... No, ¿no hueles eso? Parece como un papel tapiz. ¿Qué huele? Solo apesta. ¿Apesta? Apesta. Y no es la pintura. ¿No hueles? No. Es como... No huelo nada. ¿Será esto? Amor, no huelo nada. Pero sí creo que deberíamos tapizar cosas. Definitivamente. ¿Qué será eso que hueles? Siento como que... Me estoy sudando. ¿Lo hueles ahora? No, no huelo nada. No sé qué será. No huelo nada. ¿Y esto es para el baño? ¿Ves? Eso es algo que necesitamos. ¿Sí? ¿Esto? Sí. Míralo. Si tú lo dices. Esto nos ayudará... Amor, pero... Bueno... ¿Quieres llevarla? Sí, lo tengo. Sí, es para ti. ¿Para qué la llevaría si no es para mí? Está bien. ¿Están viendo todo bien? Sí, señora. Sí, gracias. Con gusto. Creo que voy a... ¿Está bien? Voy a ir por un carrito un momento. Y luego traeré esto. Muy bien. Así que lo pondré... Es una buena idea. Sí. Te quiero, te quiero. ¿Para qué? ¿Para qué es eso? Solo un pañuelo que debía tirar. De más temprano. ¿Para qué? Para sonarme la nariz. ¿Tú sabes que siempre cargo pañuelos? ¿Qué? No lo sé. Actúas extraño. ¿Por qué estás tan raro? No estoy raro. Ven. Ven. Abrazos. Oye, ¿me estás dando un mal abrazo? Está bien. ¿Por qué me das un mal abrazo? Está bien. Te voy a espichar. Bien, para ser honesto contigo... Está bien, sé honesto. Realmente huele. ¿Huele? No puedo mentirte. Yo no huelo nada. No se va. No sé a qué huele. ¿Te huelen estas velas? No me huele a nada, amor. No sé, pero me gusta este olor. ¿Qué te parece? ¿Huele bien? No sé. De hecho, es lo que necesito en estos momentos. Déjame oler otra vez. Es como... Como a popó. ¿A popó? No, está oliendo. ¿Oh, huele a popó? Huele a... Sí. ¿Qué huele a popó? No lo sé. Huele como a bloqueador. Yo no... Tú... Hablando de... ¿Qué huele? ¿Eres tú? No. Huele... ¿Está atrás? ¿Está atrás el olor? No. No voy a revisar tu trasero. ¿Está en mi trasero? No. Hablando de eso, vamos... ¿Qué? Vamos por un poco de papel higiénico. Necesito un poco justo ahora. No. Sí, lo necesitamos. Sí que sí. Quizás después. Yo necesito un masaje con urgencia. Mira, Zacilla. Me recuerda al Gupse, ¿no sabes? ¿Sabes a lo que me refiero? Yo tengo esa foto. ¿Cuál? ¿Esa? Sí, tengo esa misma foto. Interesante. Uh. Oh, amor. ¿Qué? Aquí. Quiero ir aquí. Sí. Yo también. Me encanta todo esto. Deberíamos tener esto también. Sí. Ajá. ¿Qué? Lo siento. Pero es que sigue oliendo. No puedo quitarme eso de la cabeza. Bien. No huele a nada. No, sí. Ya. Oye, deberíamos enmarcar nuestras fotos. Todas las parejas enmarcan sus fotos. Deberíamos enmarcar una foto hoy. Está bien. Como ahora mismo. Muy bien. ¿Sabes qué sería tierno? ¿Qué? Si yo estoy... No, es como alguien tomando la foto tras nosotros. Y que estemos nosotros como... Solo gira y sonríe. Así. Practica. Sí. Así. ¿No sería tierno? ¿Por qué? No lo sé. Solo creo que sería una buena foto. Quiero intentar. Deberíamos intentar. Está bien. Ok. ¿Y ahora por qué te estás riendo tú? Porque me estás haciendo reír. Oh. Te voy a dejar guiar entonces. Me encanta esta lámpara. Me encanta. Oh, y va. Combina con tus pantalones. Wow. Sí. Mira. Lindo. Combina lindo. Lindo. Uf, uf, uf. Ok. No entiendo esta lámpara. ¿Qué cosa? Mira. Está rota. ¿O se supone que es así? Estás actuando raro. ¿Por qué? Estoy mirando las lámparas. Miro las lámparas. Las lámparas. Ok. Ok, ya estuvimos aquí. Veamos almohadas. Amor. ¿Ah? Veamos almohadas. ¿Quieres ir, quieres ir por un poco de azúcar? Sí. ¿Por qué tienes las manos sudadas? No estoy mojado. Están sudadas. ¿De qué hablas? Rarita. Eres rara. ¿Qué? Por ahí. Bien. Espera. No hagamos esto afuera. ¿Qué? ¿Qué? No necesitamos almohadas. ¿Por qué sabes que no necesitamos almohadas? Bien, solo quédate en la mitad. ¿En la mitad del pasillo? Es que me pongo nervioso entre almohadas. ¿Qué? Me pone nervioso estar alrededor de almohadas y ensuciarlas. Como, no, no la ensucies. ¿Por qué crees que la ensuciaría? Solo ponla ahí. Eso, ahí está. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué? ¡Dios mío! ¿La tienes? Bien. Ah, sí, porque estoy ensuciando todo. Oh, estás haciendo todo caer. ¡Ah! ¡Uh! Por acá. ¡Mira esto! Deberíamos tenerlo. Realmente me gusta. ¿Por qué tantos abrazos? ¿Somos abrazadores? ¡Oh, mira! Ven y siéntete en casa. Si te gustan los abrazos, me alegra que estés acá. No me gusta ese porque no me gusta abrazar. Se acabó, gente. Oh, veamos este. Muy bien. Bienvenidos a nuestro hogar. Oh, odio eso. No me gustan esos, para nada. ¿Sí? Solo estoy siendo tonto. Soy tonto. Se siente muy raro hoy. Soy tonto, bien. ¡Qué tonto! ¡Eres tonto! ¿Me cacheteaste? Literalmente me cacheteaste, ¿sabes? Lo sé, pues, sin culpa. Mira, siéntelo. Está bien. ¿Está bien? No. Está bien. Bueno. Está bien, acá hay otros más. ¿Qué es este? Solo... Oh, me estás mirando el trasero. Ah, es lindo. Me estás mirando el trasero. Me descubriste. Es lindo. Por aquí. Vamos. Vamos por papel higiénico. Vamos. Necesito papel higiénico. Vamos. Vamos por... ¿Sabes qué quiero? ¿Qué? Un espejo. Necesitamos espejos. Ok. Gracias. Sí. Uh. Estoy pensando en... Me gusta este. ¿Te gusta? Sí, es lindo. Ah, ¿estás tomando una de los dos? Sí. Ven. Ven, justo acá. ¿Estoy en ella? ¿Cómo que sí estás en ella? Estás justo acá. Está bien. Ven, hazte de frente que estás de lado. Ven, gira. ¿Qué? ¿Qué? Solo... Solo quiero estar como por la mitad bien ubicado, bien en el centro, sí. Estás en ella. Solo hasta aquí. Está bien. Tienes que agacharte, eres muy alto. Ah, bien. Está bien. Muy bien. Bien. Sonríe. Vámonos de esta sección. Wow, está chévere. ¿Qué? Se me ven tres brazos. Mira. Qué loco. ¿Lo ves? Uno, dos, tres. Y así de lado. Uh, me gusta. Bien. Ven conmigo. Bien. Bueno, esta es la última. Está bien, está bien. ¿Lista? A ver esta. Vamos a otra sección, por favor. No, me gusta esta sección. A mí no me gusta. ¿Por qué no te gusta? No lo sé. Eres alguien de fotos. Ajá. Te gustan las fotos. Me gustan. Y necesitamos el espejo. Está bien. Me gusta este espejo. ¿Qué opinas? Veamos. ¿Me gusta? ¿Para una pared? Sí. ¿O algo? Se ve bien. Sí. Me gusta el acabado de este. Vengamos entonces después. Uh, espera. Este se ve bien también. Espera, ¿qué haces? Sonríe. Está bien. Oh, esa estuvo buena. A ver, así. Y. Espera, nos vemos muy apretado. Se ve mal. Yo sí me veo enfermo. Como sí. Tú te ves muy mal. Realmente enfermo. No te ves bien. Oh, Dios mío. No te ves bien. Uh, déjame pongo mi celular. Oh, me gustó este. Lo acomodaré para la foto. Se verá mejor. Muy bien, ¿listo? Bien, la última. Y luego, realmente debemos irnos de acá. Bueno, la última. Oye, solo disfruta un poco la sesión de fotos. Está bien. Oh, sí, justo así. Un poco más. Un poco más abajo. Sí, baja más. ¿Así? No lo sé. ¿Por qué te ríes? Porque parece que hicieras popó cuando te agachas así. ¿Parece que hiciera popó? ¿Cuándo haces eso? Qué tonto. Me gusta así. Amor, bien. Oh, Dios. Está bien. Bien. Ok. Vamos, vamos para otro lado. Está bien. ¿Intento posar y tú te ríes? Lo siento. No. Arruinas mi momento. Lo siento. Bien, lo siento. Amor, estás arruinándolo. Bien, otra más. Amor, ¿por qué no quieres posar juntos? Yo solo. Una foto. Ok, estás tomando. Ok. Intento ser tierna. Está bien. Para que tengamos un lindo Instagram. Hagámoslo, hagámoslo. Bien, una foto juntos. ¿Por qué? Bueno, esta no es. Creo que necesito girarme. No, no, no. Sí, me giro. Espera, ¿cómo girar? Como poniendo la cadera al lado. ¿Qué estás haciendo? No, me estás tapando. Ni siquiera salgo en la foto. Amor. Está bien, pues. Es que no estoy ni siquiera en el espejo. No, es estúpido. Es una idea tonta. Amor, no puedes. No. Estás bloqueándome. Está bien. Quiero este lado. Espera, ¿qué haces? Amor. Vas a hacer como... Nuestro sede. Espera. Sí, haré algo como... Deberías... Este es mi lado bueno también. Sí, así que haz eso y yo haré esto. Amor, muévete. No puedo ver. No. Vamos, vamos. No, amor, muévete. No, 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 no. No, está bien, está bien. Muévete para que me pueda ver. Oh, por Dios. ¿Qué? ¿Qué es esto? Solo prueba. No voy a probar esto, pero... ¿Te hiciste los pantalones? No. ¿O era eso? ¿Te hiciste popo en mis pantalones? ¿Era el olor? No, pruébalo. ¿Qué es esto? Pruébalo, pruébalo. Déjame ver, déjame ver. No, no voy a... Lo acabas de probar. Am, miam, miam. Sabe a Nutella. ¿Qué? Prueba. No, amor, ¿qué es esto? Espera, prueba. Prueba. Prueba.